¿Qué edad tenías cuando te enteraste que…? Gran parte de los personajes están basados en otras figuras famosas de la cinematografía ochentera de artes marciales. Johnny Cage se inspiró en Jean-Claude Van Damme, Kano en Terminator, Liu Kang en el mítico Bruce Lee, Scorpion y Sub-Zero siguen el concepto plasmado en las películas La Justicia del Ninja y El Guerrero Americano, mientras que Shang Tsung y Raiden, dos emblemas de la historia son reinterpretaciones de caracteres aparecidos en la cinta Golpe en la Pequeña China. Uno de los principales atractivos del videojuego siempre ha sido lo explícito de sus gráficos. Esto no fue excusa para que los directivos de Nintendo decidieran censurar el constante derramamiento del líquido rojo entre impacto e impacto, cosa que obviamente le quitó el morbo a dicha versión. Por su parte, la compañía SEGA programó su propia edición con un truco para poder activar la salpicadura acolorada, generando muchas mayores ventas que su competencia. Scorpion no solo te enciende con el aliento, sino que también te enseña a cocinar. En un video de únicamente 15 segundos que podías desbloquear en MK Deadly Alliance, el Ninja Amarillo te mostraba algunas de las mejores técnicas para la más mortal repostería. Hasta el momento, el lanzamiento más exitoso de los 24 con los que ha contado la franquicia es el Mortal Kombat 11, que registró ganancias por más de 500 millones de dólares, comparable a los ingresos que suele tener una película exitosa. ¿Será que con el nuevo reinicio de la historia logren romper ese récord? En el modo Conquest, de MK Deceptions, los habitantes de Jail Slam y de Netherrealm con los que te cruzas, pareciera que hablan como los papás de Charlie Brown. Sin embargo, esos sonidos sí tienen significado, solo que las frases están reproducidas al revés y por eso suenan tan extrañas. Algunos curiosos y cifrados diálogos que expresan son Hay un poco de mí en todo el mundo. Toma leche, duerme lo suficiente, escucha a tus padres, haz tu tarea. Si has cifrado esto, tienes mucho tiempo libre, amigo. ¿A qué edad descubriste que? Luego de que toda la comunidad de los ofendiditos padres de familia saliera a quejarse de los fuertes gráficos mostrados en los Fatality, para la segunda edición, los desarrolladores insertaron el movimiento final llamado Friendship, en el que en vez de acabar cruelmente con el adversario, se le daba una muestra de afecto. Posteriormente, y bajo la misma intención de burla y absurdo, se creó el Babylity y el Animality, transformaciones cuyo nombre habla por sí mismo. Pese a que el Animality, se creó por un rumor de los fans, según el cual Scorpion se convertía literalmente en un escorpión, en Ultimate Mortal Kombat 3. Si se metamorfosea en… ¿un pingüino? Así es, pero no en cualquier pingüinacio, sino en uno que deja un huevo con sorpresa incluida. El sonidista Dan Forden es el simpático personaje que dice… Desde el primer hasta el último lanzamiento de la saga. La historia de esta curiosa expresión comenzó cuando Dan se burla de sus compañeros y amigos mientras jugaba videojuegos. Si él ganaba decía… Que podría traducirse como… Con el tiempo la frase evolucionó hasta cortarse en un simple… Daniel Pessina es un reconocido artista marcial que formó parte del equipo inicial de este combate mortal. Fue él quien sirvió de modelo para la constitución de varios personajes y de sus movimientos, siendo prácticamente una leyenda de la franquicia, hasta que los traicionó. En 1994, Pessina tuvo el descaro de promocionar Bloodstorm, competencia directa de MK, y lo hizo disfrazado de Johnny Cage. Por supuesto que después de eso, Midway dejó de tomarlo en cuenta para futuras producciones. Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce, iba a interpretar a Johnny Cage en la primera adaptación para la pantalla grande. Y esto no era una posibilidad, sino que su participación como actor principal ya estaba confirmada. Lamentablemente, unas semanas antes del inicio de las grabaciones, el actor sufrió el famoso percance que le costó la vida en un error al interpretar una escena de… El Cuervo. ¿A qué edad te enteraste que… Antes de definirse el nombre final, los creadores pensaron en opciones como Kumite, Dragon Attack, Death Blow y Fatality. No obstante, cambiaron de idea cuando vieron que en una pizarra un miembro del equipo había escrito Mortal Kombat, así, con K, detalle que les pareció sumamente ingenioso, y que decidieron plasmar definitivamente como el título de la entrega. La creación del Ninja Rojo fue una combinación de rumor y confusión, ya que en la pantalla de estadísticas en el debut del juego aparecía una categoría llamada Air Max, que hacía referencia al reporte de errores macro de programación. No obstante, al aparecer por debajo del número de batallas de Reptile, muchos seguidores creyeron que se trataba de un personaje escondido. Al final, Boom y Tobias les concedieron el deseo e hicieron al error otro guerrero elegible. Mortal Kombat fue pionero de la inclusión, así como lo escuchas. Las mentes creativas detrás del juego descartaron a Striker desde el principio, porque querían agregar al menos a una mujer, para hacer la gama de opciones mucho más diversa. Y fue así como nació Sonya, para la cual tomaron a la reconocida karateka y actriz, Cynthia Roth Rock como molde. Hasta la tercera edición retomaron al hombre de la gorra, aunque nunca fue muy del agrado del público. Si alguna vez has sentido que tiene sobrecarga de trabajo, piensa que la primera entrega de la franquicia en 1992 fue desarrollada únicamente por cuatro personas. El programador Ed Boom, John Bogle, experto en gráficos, Dan Forden en el sonido y John Tobias, gracias a quien tenemos la gran historia y en general, el concepto extremo de los personajes, sus movimientos y los combates. En el cine no se ha tenido la mejor de las suertes, puesto que las tres películas hechas hasta el día de hoy han sido un rotundo fracaso en crítica. En recaudación no les ha ido mucho mejor, dado que solo la primera cinta de 1995 logró multiplicar por seis sus 18 milloncitos de inversión, convirtiéndose además en un film de culto. Su secuela y su remake no han podido ni siquiera superar la barrera de los 100 millones de recuperación, cifra que se considera muy pobre en el mundo del séptimo arte. ¿A los cuantos años descubriste que…? La invención de Baraka fue igual de abigarrada que su horrenda cara. En un inicio se planteaba ser a otro hombre con características de artista marcial y con unas herramientas como ganchos. Sin embargo, a mitad de la producción se decidió que en vez de humano, fuera un ser de la hostil raza de los Tarkatanos y se hizo una máscara, decisión que trajo más problemas ya que fue muy difícil captar el rostro a la hora de la digitalización. Rain nació como un despiste, puesto que fue incluido en la intro de Mortal Kombat 3, pese a que tramposamente los creadores no lo habían insertado en el juego, causando confusión y decenas de intentos por desbloquear al moradito. Fue hasta la versión Ultimate, en la que por fin apareció como elegible y se dice que su color y su historia de príncipe fueron una especie de homenaje al cantante Prince. Debido a su estética radical, lleno de todo tipo de elementos ofensivos, fue que se creó el sistema de clasificación ESRB, vigente hasta el día de hoy, con el que al igual que con las películas, se busca advertir al público del rango de edad al que va dirigido cada producto. Aunque MK se recomendaba para mayores de edad, muchos de nosotros lo jugábamos desde mucho antes. En realidad, a los simpáticos robots Sector y Cyrax, casi nadie les llama así. Entre la comunidad son apodados más bien Ketchup y Mustard, Katsub y Mostaza, debido al color de sus maquinarias. Noob Saibot es un personaje que encarna un Sub-Zero venido del más allá. Lo interesante de este ser de las tinieblas es que, si bien su nombre suena muy oscuro, realmente solo es la combinación de los apellidos de Ed Boon y John Tobias leídos al revés. ¿Y tú crees que Mortal Kombat es mejor que The King of Fighters? Eso es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.